Tu locutora la colo, Romina. ¿Qué pasó? Ah, la estoy molestando. Y es así, Johnny. Todos los días con alguna cosa. Si no es aburrido. Pero decís que le ponemos onda. Le ponemos onda. Te quiero, Johnny. Le comimos la media luna. Yo también. Acá te estamos morfando la media luna, Longobardi. Todo, todo, todo. Bueno, buen día. Qué serio que estás, Marcelo. ¿Qué pasa? Qué buena onda. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué te pasa, Marcelo? Te saludo. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Vos sabés que hay mucha expectativa allá en TN por el debate de hoy. Hoy debate mano a mano. Juan Grabois y Ramiro Marra. Qué fuerte, ¿eh? Con la moderación de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Hay mucho miedo de que eso termine a los sopapos. Marcelo, espero que lo conduzcas bien, ¿eh? Te pido. Lo vamos a poner al apego y disfrazado. Estoy bien, estoy bien. Ya arrancó al apego. Para amenizar un poco. Esa es la idea. Pero mucha expectativa, porque siempre todos los debates están en a dos voces. Siempre, siempre, siempre. Obviamente que Juan Grabois va a venir con sus argumentos, su cosa. Veremos, Ramiro Marra, cómo le contesta. Está bastante cuestionado, ¿no? ¿Quién? Juan Grabois por el tema de manejo de planes sociales. Por el tema de ser un chorro, claro, claro. Veremos cómo le contesta a Ramiro Marra, que también está medio con la sangre del ojo, porque está corrido de él. La sangre del ojo. Cómo le gusta meter pudo a usted. Y sí, Karina Milay medio que hizo pichín. No tiene la mejor relación con Karina. ¿Cómo va a hacer el debate? ¿Va a hablar así un minuto cada uno o va a ser libre, más divertido, no? ¿Cómo va? Vamos a empezar con tópicos. ¿Tópicos? Tópicos. Sí. Por ejemplo. ¿Cuál sería el primer tópico? Claro. ¿Embrillo o batata? No, el primero, a ver, por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Marisa Bali o Juli Pollo? Ahí está. Es un buen debate. Es un buen debate. No hay debate. A mí no hay debate. Juli Pollo. Claro. No sé vos, Lucas. No, sin duda. Dulce Membrillo, dulce batata, pollo pasta. ¿Marisa Bali o Julieta Pollo? ¿Cuál preferís? ¿La segunda o no? Depende de lo que me aconseje Maite. ¿Eh? Marisa Bali. Vamos por Marisa. Sí, sí, sí. Es más contundente. Es más clásica. Y es cierto que tiene más experiencia, que por ahí le saca el agua a las piedras. Igual. Vos sabés que Maite es mi asesora de imagen y Romy es mi jefe de gabinete. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo tiene jefe de gabinete. Claro. Lo bueno es que a Romy le conocemos la voz. Primero me pasan por mí, me consultan y después yo lo llevo a Marcelo. Así es la dinámica. Viste que anoche renunció un jefe de gabinete del ministro de Justicia. Ya renunciaron 200 de este gobierno. Tengo un manejo. Bueno, ok. Pero lo que pasa es que todo el mundo tiene un jefe de gabinete. Hasta los intendentes tienen jefe de gabinete. Claro, sí, sí. Bueno. Hay jefas de secretarias en el Estado, Marcelo. Nosotros tenemos también un jefe, una jefa de gabinete, que es Romina Aldana. Muy bien, muy bien. ¿Nuestra jefa de gabinete? Sí, sí, sí. No, nuestra no. Mi jefa de gabinete. Vos tenés que tener tu jefe de gabinete. Y a ver, ¿quién tenés todas las...? Yo me ofrezco para ser tu secretario administrativo o algo. ¿Cómo te gusta, eh? Que maneje recursos. ¿A vos te gusta más la cajoneta? No, a mí dame seguridad. Dame seguridad que yo quiero palo y a la bolsa. ¿Y vos por qué siempre con el tema administrativo, Luca? Porque me parece que el que maneja la firma de las cosas que pasan en el Estado tiene mucho poder. Va a ser narca igual después. Bueno, sí, claro, eso es verdad. Pero siempre tenés un subsecretario que firma por vos. Claro, claro. Hoy va el jefe de gabinete al Congreso. Le vamos a conocer la voz, viste, que casi no se le conoce. Hoy se la conocimos. Sí, porque... Pasamos un pequeño audio. Hubo un video, sí. Hay una pregunta que le hacen. Escuchá las preguntas que le hacen. Le hicieron 1.200 preguntas. Hay una de un tal Blanco, puede ser un senador Blanco. Sí, senador Blanco. ¿Hay un senador Blanco? Sí, senador Blanco. El papá de Pablo Fernández Blanco. Kirchnerista, ¿no? Me parece que es radical, sí. Kirchnerista. Bueno, más o menos lo mismo. Ah, radical, radical. Bueno, escuchá, dice. En relación a los perros del señor presidente Milley. Dios mío. Y eventualmente otros animales que habitan en la residencia presidencial de la Quinta Olivos. Dos puntos a saber. A. ¿Están residiendo en forma habitual en la Quinta Olivos? En su caso, ¿desde qué fecha? B. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven? Hay que ser pelota. Detallando espacio destinado, cuidados ofrecidos, alimentación, sanidad y personal a cargo. C. De acuerdo a declaraciones que en su oportunidad vertió el señor presidente a la prensa, los perros habían perdido sociabilidad a raíz de la pandemia y en ocasiones mordían. ¿Cuál es el procedimiento que se ha adoptado para revertir esta situación? Bueno, es un tema muy importante. Si aún ofrecen este riesgo, si requieren entrenamiento especial, si viven todos juntos o hubo que separarlos. D. Relacionado con lo anterior, ¿cuál es el personal asignado al cuidado, alimentación, limpieza de espacios, etcétera? Dios mío. Está muy bien. Mañana baja la leche después de esa pregunta. Qué vergüenza tener un senador así. ¿Cómo se llama el senador? Pablo Blanco, representante Tierra del Pueblo. Vos estás mal informado, Johnny. Estás pelotudeces. No, señor, no, señor. Te voy a explicar. Blanco se llama. Bueno. Hubo un problema de Estado en Estados Unidos con un perro. ¿Sabías eso? No te dejo de dar, Marcelo. No, no, no. Dos de cada tres chicos pobres y estás pelotudeces. Bueno. Están los senadores. Hubo un problema con el perro del presidente Biden. Ah, mirá. Que empezó a comerse a los agentes de servicios secretos. No. ¿Sabías eso? No, no, bueno, no. Un ovejero alemán. Ya te hecha. Y hubo que hacer una cuestión de Estado. Porque el perro se había vuelto un perro hostil con los agentes secretos. ¿Sabías? Yo no. Con los que no se quedan, Marcelo, ocuparse. Bueno. ¿Cómo se llama Dylan el perro de Milley? No, no. Conan. Conan. Ah, de Milley. Dylan era el anterior. Dylan era el anterior. Ahora nadie preguntó por los gatos de Alberto. Y ahora encima, y ahora encima, se preocupan por los perros de Milley. Que se dejen de joder esos kirchneristas, porque los radicales son los míos. Dani, estás en el pase. Esto no es el programa nuestro, por favor. Acá no puede haber momentos de furia. Yo, considerando el antecedente de la Casa Blanca, nada menos. Yo no puedo creer. Pero pasó en la Casa Blanca, posta. No, yo te creo, Marcelo, pero esto no es la Casa Blanca. Acá hay un quilombo bárbaro, hay 300% de inflación. Otras prioridades. Y estos senadores están en la pelotudez total, Marcelo. Bueno, yo creo que están siendo previsores respecto de que un perro... ...y el presidente pueda comerse a un custodio. Qué vergüenza el senador kirchnerista Pablo Blanco. Dios mío. Se alimentan de ñoquis. Claro. No comen, Dogi, no comen ñoquis. Javier, ¿le molesta que le pregunten por los ropes? No, para nada. No. Sí. No, no, no. Ah, porque medio que lo están buscando por ahí, ¿no? No. Saben que es su punto débil. Sí. No, no, es normal que se metan con mis hijitos de cuatro patas. Pero bueno. Aparte ellos están en el canil, ¿no? Sí. No saben. Y además aprendo del número uno de Carlos Saul Menem, que le dijeron de todo en su video. Ah, ayer cómo estaba con Menem, ¿no? Y siempre respondía con una sonrisa, digamos. Bueno, usted no responde con sonrisas, precisamente, ¿no? Sí. Más bien todo lo contrario. Bueno. Se enojó con la periodista de Univisión cuando le preguntó. Sí. Preguntas personales, no. No temas personales. Claro. Bueno, sí, sí. Le dije, no temas personales. Perdón por exteriorizar lo que siento. Ay, no ser hipócritas como son ustedes. No, no, no. No, no se acuse de hipócritas. No, no. No, está bien. En cualquier caso, ¿sabes qué? Y hablando en serio. Sí. No es un tema ni para el Congreso, ni para el jefe de gabinete. No, claro, claro. Claro, pero bueno, va a tener que responder hoy Posse. ¿Está el jefe de gabinete de Cristina, Aníbal Fernández, digo, para darle consejos a Posse, ¿no? De cómo tiene que enfrentar a los senadores. Improcedente esa pregunta. Claro. Punto. Listo. Siguiente pregunta. Listo, ya está. Sí, 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 sí. Así tiene que ser. Si necesita un couché o algo, yo estoy medio al pedo ahora. Ah, claro. Porque yo solo laburo a la noche, duro de domando. Duro de domando, ¿no? Y estoy medio al dope, así que sin necesitar. ¿Qué volvió al estudio, Aníbal? Al estudio de televisión, sí, hace cinco años volvió. Ah, sí, sí, sí. Claro, porque era panelista antes. Claro. Después volvió. Claro. Y después... ¿Es como cuando la gente se va del Estado, tipos importantes, y no laburan? Y vos decís, ¿cómo hacen para vivir? Para pagar el ABL. ¿Y cómo van a hacer? Para... Enriquecieron en el Estado. Estás haciendo una pregunta estúpida. No, no. Dani, por favor. Estoy ayudando a pensar. ¿Cómo crees que Aníbal Fernández paga las cuentas? En el Pase no puedo... Cristina. Yo me indigno, pero estos tipos no se están gastando. Más normal, más... Me tengo que serenar. Más ser... Comentario regulado. Más de calma. Comentario regular, regular. ¿Cómo crees, Lucas, querido, estimado amigo... Mi amor, yo ya tengo la respuesta, Dani. Que Aníbal... Que Aníbal... Que Aníbal... Que Aníbal... Para el ABL, el ARBA, en realidad, porque está en la provincia de Buenos Aires... Perdón, Marcelo, Dani Avellaneda, te lo presento, es muy locuaz. Sí, 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 lo conozco. Ha prendido fuego. Es así, es muy... Bueno... Fervoroso, digamos. Sí, sí, sí. Fervoroso. Es nuestro libertario, sabías, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo le voy a contestar a Avellaneda. Mucho ahorro. Mucho ahorro. Mucho ahorro. Austeridad, claro. Sí, sí. Y la hice en la mejor época. Claro. El turco, ¿no? El turco y después la primera de Néstor. Ah, la primera. Después con Cristina tuve que especificar. Claro, el primero de la fila componente. Sí, claro. Sí, sí. Sí, yo, bueno. Qué vergüenza. Me recago de rego un poético. Qué terrible. Yo antes no especificé el canuto, que es fundamental por la que está a nombre de otro. Marcelo, estaba leyendo una columna ideal para vos. En Infobae, no sé si la viste, lees Infobae, la página de Daniel. Sí, claro. Sí. ¿Por qué dormir puede convertirse en un alivio para el estrés y la angustia, según los expertos? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Hay que dormir bien. Esto es muy importante. En esta mesa voy a dudar, menos. El descanso es importante. ¿Cómo crees que estoy yo por no dormir? El sueño. Anoche se quedó hasta tarde, Marcelo. Primera persona. Claro. El sueño puede ofrecer un descanso mental para distraer u olvidar los pensamientos negativos. ¿A qué hora te acostaste, Marcelo? Tardísimo. Y cuando terminó, no pareció. Bueno, a la una a la mañana, ¿qué sucede? ¿Pero por qué tanta hora? Porque estaba el reportaje a Broda, que era súper importante. ¿Y a qué hora te levantaste? A las cuatro. ¿Y pero dormiste tres horas? Está bien. ¿Y pero no, papi? ¿Y sin papi? Marcelo, ¿no evaluaste mirar el reportaje en Obarecio en otro momento? Viste, que hoy se puede ver en cualquier momento. Nosotros comenzamos a las seis de la mañana, no sé si sabías. ¿Entendés eso? A las cinco estamos ya todos trabajando. No, eso lo entiendo. Podés no verla en vivo. La podés ver. La podés ver después. Por Flow o por YouTube. ¿Quién quiere la ver? Una pregunta de Obarecio es, ¿nos dormimos y qué pasa? Claro, sí, exactamente. Claro, nos morimos y qué pasa. Es muy buena, es muy buena. Es muy buena. Muy bien el sueño. Vos tenés que empezar a usar, te voy a dar un consejo, Marcelo, como tu asesor tecnológico. Por supuesto. Viste que hay algo que se llama ChatGPT, que ahora está de moda, todo el mundo habla. Bueno. ChatGPT hace sumarios de videos de YouTube. Se llama Sumarais. Entonces vos ponés el link y le decís, hacerme un resumen y te resumen toda la entrevista. A vos te va a gustar, sí. Tienes que pasarle esos tipos más. Por ahí no es, lo anda bárbaro, pero anda. ¿Me pasás el link? Sí, sí. Pero lo que ocurre es que anoche volví de una cena. Ah, bueno. Entonces ahí está el tema. ¿Volviste condimentado? No, no, no. Eran las diez y pico, ¿no? Y yo me puse a ver a esa hora las últimas noticias, ¿no? Y de repente abro YouTube, que siempre veo los últimos videos, y justo estaba en vivo Luis con el Dr. Broda. Pero eran las doce, no las diez. Bueno, pasa que bueno, entre una cosa y la otra, se me hicieron las doce. Ok, bueno. Ok, ok. Y entonces lo vi entero. Me pareció muy interesante. Claro, fue esa atrapante, Luis. Se hicieron la una de la mañana. Y yo quería juzgar con mis propios métodos, no con el chat GPT, las partes más relevantes del reportaje, y de hecho pasamos al aire hace un rato una de esas partes. Sí, escuché, escuché la nota. Muy bien. La verdad que sí, está muy bien. Y eso te hizo dormir poquito. Exactamente. Y así estoy. Y así estás. No, a ver, Facundo Manes, explícale la importancia de dormir para el cerebro, porque acá la nota explica. Es muy importante, Marcelo, que pongamos el cerebro en remojo. Así que... ¿En qué? En remojo. En remojo, es para dormir. Importante. Sí, hola, soy Facundo Manes. Si a mí me das la posibilidad... Hola, Facundo. Hola, Facundo. Hola, ¿cómo estás? Soy Facundo Manes. Ya sabes. Si a mí me das la posibilidad, Marcelo, yo puedo ir como Hannibal Lecter, hacerte un pequeño cortecito y experimentar con todo el cerebro. ¿Y cuál sería el experimento? Ponerme otro cerebro, por ejemplo. Sí. Esa es la idea. ¿Qué cerebro le pondría, Facundo, a Marcelo? El del pelado Trebuc. No. Es raro. No, no, no. Es raro, porque sería... Soy el pelado. Preferiría otro cerebro. ¿Cómo sería? ¿Usted, Facundo, podría extraer el cerebro a alguien y ponérmelo a mí y ponerle el mío a otra persona? El de Majul. Ningún problema, Marcelo. No, yo puedo elegir el cerebro que preferiría. Me encantan esos desafíos. Sí, sí, sí. Puedes elegir. ¿Cuál te pondría, Marcelo? El de Majul, no, porque yo no... ¿Un cerebro ansioso? No, porque yo tengo ansiedades, por supuesto, pero no... Pero no tanto. No tanto. Imaginate con el cerebro de Majul escuchar una ópera. ¿Cuándo viene la próxima cosa? ¿Cuándo viene? No, claro. Difícil. No, no. Bueno, usted debiera, Facundo, digamos, atrapar a una persona, quitarle el cerebro sin que esa persona... Qué feo. ...la vida, digamos. ¿Eh? Qué feo, Marcelo. Es como la película extraña. Pobre criaturas. Pobre criaturas. Este... Es tipo Frankenstein. Claro. Hay un cuento de Woody Allen muy genial sobre este tema que no viene al caso, pero después cualquier cosa se los cuento. Bien. Bueno, entonces, usted debiera atrapar a una persona que no está en la Argentina. ¿Y qué cerebro querés? Ahora te digo cuál. Ahora te digo cuál. Sacarle el cerebro a esa persona. Sí. Al mismo tiempo que sac... Con vida. Con vida. Al mismo tiempo que sacarle el mío y hacer un intercambio de cerebros. ¿No es cierto? ¿Eh? Ok. Entonces usted tiene que poner el mío en la cabeza de esa persona, en el hueco que genera, no sé cómo es, una cabeza sin cerebro. ¿Cómo es, Facundo? Hay varias acá. Un kirchnerista, por ejemplo. No, no, no. Eso de una cabeza sin cerebro. Dani, por favor, esto es el pase. No, no. No, me refiero, me refiero no al hecho de que no sé qué pasa dentro. Primero tengo que preparar bien el terreno, Marcelo. Tengo que convocar a una conferencia que sea el cerebro hoy. Todo charla usted, ¿no? Entonces... Hay que cobrar. Pero vienen muchas Mabeles, ¿eh? Vienen muchas Mabeles. Sí, claro. Que comparten mis frases en Facebook. Usted podría hacer en vivo lo que está pidiendo Longo. Tiene que atrapar a una persona que debe estar en una universidad en este momento. El señor Yuval... Ah, no, te Facundo. No se equivoque de persona, porque a ver si le saca el cerebro a otro, tenemos un lío. Ay, no, no. Y me pone el cerebro de una persona equivocada, sería un caos, ¿no? Yuval. Yuval. No, a Arari. Ah, Arari. O también su zompillo árbol. Sí, sí. Es el cerebro de Harari. Entonces usted le saca el cerebro al señor Harari, o Arari, ¿no es cierto? Ahí está. Lo mantiene con vida bajo algún procedimiento que ustedes, los médicos, deben conocer. Con hielo. Con hielo. Me saca a mí lo que queda de mi cerebro y se lo pone a Arari. Lo que quiera. A mí me pone el cerebro de... Lecciones del siglo XXI. Ah, muy bien. Claro, claro, gran libro. Esto lo podría hacer Facundo, no sé si en Buenos Aires, en Israel, o en un lugar que yo le recomendaría, porque tengo un amigo ahí que hace estas cosas. En la clínica Mayo. Tranquilamente. Sí, 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 sí. Te va a cobrar, Marcelo, ojo, de veces al lado el proceso. ¿Cuánto, Facundo, estás cobrando? El proceso. Dos, tres palos. ¿Cuánto le vamos a pedir, Facundo? Verde, ¿no? Sí, claro. Vos sos mi representante. Sí, sí. Tres millones de dólares, Marcelito. Acabo de nombrar a Lucas Morando como mi jefe de Gaviria. Tres millones, dos por adelantado, uno si sale todo bien después. ¿Saben que el doctor Castro es...? Sí, estuvo en Mayo, Nelson, sí. No, él estuvo en Cleveland. ¿No estuvo en Mayo, Nelson? No, en Cleveland. No, en Cleveland, ¿no ves? No, en Cleveland. Él estuvo en Cleveland. Estuvo en Cleveland, exactamente, querido. Claro. No te recomiendo esto, querido. No, no, no. No es raro. ¿Por qué no? No, no, no. Es complicado. Claro. El cambio de cerebro es fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Puede fallar, porque se pueden después fusionar. Y además, pobre Yuval. Pobre Yuval. Claro. Pero además, Marcelo, tenés un cerebro tan privilegiado. Yo, no, no, mi cerebro está terminado. No, no va más. Marcelo, no digas así. Le querés dar un cerebro de descarte. Pará, que está hablando Maite. ¿Qué pasa, Maite? No, Nelson, que tantos años madrugando, es como que decíamos que la verdad que el cerebro de Marcelo no sabemos en qué condiciones. Sí, no estás quemado. Es un síndrome de burnout. Total, hace mucho tiempo, por supuesto. Yo me di cuenta a tiempo y me pasé a la tarde. Claro. Claro, claro. Así es. Claro. Porque hay una mentira, ¿vieron la mentira esa del club de las cinco? Que hay que levantarse a las cinco. Ay, por Dios. Por Dios. ¿Qué chamuyo que hay con eso, Maite? Tengo estoy podrido todos los videos de YouTube. Tú me levantas a las cuatro de la mañana, me pego un baño de agua fría, hago veintiocho abdominales, leo dieciocho libros, medito, me voy a trabajar. Y después se van a dormir las siestas. ¿Cuál es la necesidad de levantarse a las siete? ¿Qué necesidad? ¿Quién es señor? Yo me levanto a las siete y ya estoy roto, ¿no? Claro. Dicen, eh, pero los millonarios más importantes. Todo mentira. No estaríamos siendo millonarios. Tienen millones, por eso pueden levantarse a las cuatro de la mañana, hacer gimnasia y levantar todo el día al dope. Claro. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. Bueno, pero antes de Carlos, que... Ah, sí, 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 perdón, perdón. También podría ser un cerebro que... Ah, es un cerebro lindo. Eventualmente... Un buen cerebro para agarrar. Si no lo agarra Facundo, si no lo puede agarrar a Arari, ¿eh? Sí. Lo tiene más a mano. Exactamente. Marcelo, creo que tenemos de oferta el de Vilota, si querés agarrar. No está mal, ¿eh? No está mal. No, 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 no. Dejalo a Vilota con su cerebro. Un fenómeno igual. Este... Tampoco lo rechaces así, Marcelo. No, no, como que no lo agarras. No, no, no. No, no, no. Yo puedo ofrecer el de Gado Alfano, ¿eh? Ah, Marcelo, no digas eso. Sí, bueno, porque... Te imaginas Alfano, le ponen el cerebro del hongo y... Claro. Y sigue funcionando perfecto, a dos voces. Claro. Bueno, está el famoso Dr. Q en los Estados Unidos, que opera a la gente del cerebro con la gente hablando con él, ¿no? Es el famoso neurocirujano de la Clínica Mayo, ¿no? Sí, sí. Es un tipo muy genial, un mexicano inmigrante de Estados Unidos que llegó a ser... Empezó recogiendo plantaciones de marihuana en California y fue becado y también siendo el cirujano mayor de la Clínica Mayo en Estados Unidos. ¿Usted, Carlos, estaría dispuesto a donarle el cerebro, a prestárselo un poquito? No, no, no. Bueno. No. ¿Por qué no, Carlos? No, no. No, bueno, porque lo quiere conservar. Bueno. Podríamos hacer un experimento intermedio. Sí. Con Carlos, por ejemplo, que es medio cerebro. ¿Se puede hacer eso, Facundo? ¿Eso se puede hacer? Lo podemos hacer, sí, como cuando vas a Banchero y pedís mitad de marrones. Qué bueno. Mitad de musa, mitad de musa con sardines. O pesto y tomate, por ejemplo. ¿Qué es eso? Exactamente. Como es en Pipo. Como es en Pipo. En Pipo, exactamente. Mitad de mitad te traen. Entonces, si usted le saca la mitad del cerebro a Carlos y la otra mitad a mí, y inventa dos cerebros. Si querés, te presto la moto, cierro. Ay, está bien. Ganas no me faltan. Digamos, o sea. Qué linda que sos. Bueno, ahora sí, me parece que es momento de saludar al señor Carlos Pagni, ¿no? Estamos fomentando una carnicería, me parece. Terrible, terrible. No, 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 ¿por qué? No, no, de ninguna manera. Acá Leandro me dice, Carlos, que Longo salga en pijama, como Ventura, y le ponemos el sello de Burnout. Claro. Saludos. Bueno, sería una opción. Gracias, Daniel Caro, también. Un abrazo grande. Saludos también para Gabriela, desde Lanús, que nos escucha. A ver, ¿quién más? Marcelo, otro Marcelo, dice, Buongiorno. ¿Dónde se puede ver la nota de Longo con Juan Diego Flores, con quien cantó de forma soberbia? Gracias, Emile. ¿Dónde se puede ver? En YouTube. Ah. En YouTube debe estar por ahí. Lo que pasa es que ese nene sacó todas esas notas, muchas de las cuales eran una especie de... Acá lo encontré. ¿A ver? Ahí está. Pasale el link. Y en el... ¿Cómo va? Te lo paso a vos, Carlos. Ahí está, perfecto. Te lo paso a vos, vos se lo pasás a él. Muchísimas gracias. Ahí te lo mandé. Juan Diego Flores, ¿sabés? Johnny es el cantante de ópera, además se puede ver que el mundo. Sí, sí. Dice Longobardi y el tenor Flores cantan juntos La Flor de la Canela. La Flor de la Canela. Está subido en la página de CNN. Todavía algo queda, Marcelo. Ahí se lo paso, ¿eh? Ahí se lo paso. Como Juan Diego Flores es peruano, canta como nadie La Flor de la Canela, una lindísima canción peruana de Chabuca Granda, ¿no? Ahí lo tenés en el videíto. Sí. Exactamente. Muy lindo. Bueno. Gracias a Daniel Alberto también desde Rosario, al amigo Ariel Perrotti también le mandamos saludos, Mirta Massini, que dice, hola Carlos, te envío un chiste, llega un nene al colegio y le pregunta a la madre, ¿es verdad mamá que descendemos del mono? Y la madre le contesta, esa será la familia de tu padre. Qué fe. Muy fuerte, ¿no? Gracias a Chepo desde Corrientes. Dice, te mando este de dos vecinas, Carlos. Carmen, ¿estás enferma? Te lo pregunto porque vi salir un médico de tu casa esta mañana. Y la vecina le contesta, mirá, metida, ayer por la mañana yo vi salir un militar de la tuya y no estábamos en guerra, ¿no? No. No. No.